Y qué tal YouTube señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un vídeo y vamos a comenzar con la agencia libre. Salieron bastantes bombitas el día de ayer y el día de hoy y más que nada quise traerles una recopilación de los mejores traspasos, los mejores adecuaciones de agentes libres, sobre todo renovaciones de contrato que la verdad trajeron bastantes buenas noticias. Hay que comenzar por ahí con New York Knicks y es que se está formando un núcleo tan joven y sobre todo un núcleo tan imponente que podría incluso cambiar al New York Knicks que estamos acostumbrados. Por ahí actualmente Dante DiVincenzo firma un contrato de 4 años y 50 millones de dólares, un excelente tirador, una defensa muy buena y sobre todo un muy buen refuerzo para New York Knicks. Actualmente si nos pones a pensar Jalen Bronson, Josh Hart y Dante DiVincenzo, que de hecho fueron compañeros en la universidad, actualmente van a jugar para la gran manzana, ¿no? Hay que comentar el caso de Dylan Brooks, que como sabemos desde hace bastantes meses atrás lo habíamos visto después de su salida en Memphis Grizzlies en Houston Rockets. Actualmente Dylan Brooks firma un contrato de 4 años, 80 millones de dólares para reforzar a la franquicia. A pesar de que es muy criticado, seamos realistas, es una muy buena representación de lo que es la defensa en el baloncesto y yo creo que Dylan Brooks podría tener muy buenos minutos para Houston Rockets. Además de esto, Rockets adecua a Patty Mills por medio de un traspaso para que Brooklyn Nets se deshiciera de esta carga monetaria. Yo creo que Patty Mills es de esos jugadores que tiene esta experiencia internacional en FIBA, es un jugador que tiene experiencia con muchos jugadores superestrellas y el hecho de traerlo a Houston Rockets también es una muy buena adecuación. Hay que mencionar ahora los ofertones de esta agencia libre. En esta ocasión, Los Ángeles Clippers firman un contrato de 2 años por 8 millones a Russell Westbrook. Un contrato, la verdad, monstruosísimo que si nos ponemos a ver en perspectiva, en comparación de su contrato de 42 millones por temporada, es una verdadera ganga al estar cobrando el mínimo de veterano y esto nos pone en perspectiva que Los Ángeles Clippers están teniendo a reforzarse. Además de eso, ahora sí que vamos a mencionar un poquito de Charlotte Hornets. Después de la salida de Michael Jordan como propietario, Charlotte Hornets decide otorgarle el máximo contrato a la Melo Ball. Un contrato de 5 años y más de 260 millones de dólares. Es un contrato que tiene muchos bonus si aparece como en el primer equipo de la NBA, si aparece como el mejor jugador del año, si llega a las finales. Todo este contrato está envuelto en este tipo de bonus y pues si entre más llegue, pues más consigue la Melo Ball. No, hay que mencionar el caso de New York Knicks y es que se deshacen de una de sus piezas que a mí lo personal, para mí esto fue un grave error. Se deshacen de Obi Topping, uno de estos jugadores que por ahí en el draft de hace que fueron 3 años, era un excelente jugador, un jugador con muy buen prospecto, pero en esta ocasión le pierden la fe. Lo envían a Indiana Pacer para dos picks de segunda ronda de las próximas temporadas y a mí la personal creo que dejaron ir un excelente jugador que no se le otorgó pues ni los minutos ni la capacidad de poder formar un núcleo joven alrededor de esta pieza. Hay que mencionar a Los Ángeles Lakers, adecúan a dos de sus piezas que ya teníamos mencionado. Rui Hachimura, un contrato para 12 años y Austin Reeves. Aquí viene la sorpresa, la cerecita del paseo con Los Ángeles Lakers. Firma 4 años por 56 millones de dólares. Mucha gente está criticando este contrato porque se mencionaba en un inicio de la agencia libre que Austin Reeves valía en promedio de 80 a 100 y firmar por 56 millones de dólares por 4 años a mucha gente le parece en verdad un robo por parte de Los Ángeles Lakers. Hay que mencionar Patrick Beverley, también firma un contrato con un año, 3.2 millones de dólares con Philadelphia 76ers, al igual muy buena defensa a pesar de que van a perder a James Harden. Mucha gente mencionando el caso de Memphis, perdón, de Milwaukee Bucks, estaba viendo a su centro Brook López en un posible intercambio, en una posible adecuación por parte de un equipo angelino, pero en esta ocasión decide devolver Brook López por un contrato de 2 años y 48 millones de dólares. Si nos ponemos a ver, yo creo que era la única franquicia que podría otorgarle esta excelente cantidad monetaria y Los Ángeles Lakers estarían perdidos si lo hubieran firmado, ¿no? Además de esto, Lakers firma a D'Angelo Russell, un contrato de 2 años y 37 millones de dólares. Yo creo que es un contrato adecuado, todavía tiene espacio salarial para firmar a 2 jugadores para el mínimo de veterano, hay muchas piezas, están pensando en Looney Walker porque no ha habido ofertas de por medio, pero ya veremos qué es lo que ocurre. Por último, mencionando a los Lakers, firman a su centro Jackson Hayes, un jugador que para mí es más power forward que centro por la altura, pero pues en realidad es una excelente adaptación. También firman a Prince, el exjugador de Minnesota Timberwolves, pero pues yo siento que sí les hace falta un centro dominante, ¿no? Para cerrar con broche de oro hay que mencionar el caso de Mia Lila, el día de hoy nos sorprende con la noticia, pide el traspaso de Portland Trailblazer, ha estado sonando bastante Miami Heat, Miami Heat y Los Ángeles Clippers, pero si nos ponemos en perspectiva, Miami Heat es el único equipo que tiene, el capital que tiene los suficientes jugadores con este potencial que busca Portland Trailblazer para poder ayudar a Scott Henderson en esta temporada y el único equipo que podría responder para un intercambio es Miami Heat. Además de esto, déjenme decirles que no estoy tan seguro que es lo que va a ocurrir porque si Miami otorga a sus principales jugadores, Duncan Robinson, entre otros jugadores, pues no sé con qué vaya a agregar el equipo porque su espacio salarial sería bastante reducido, ¿no? Pero si ustedes qué opinan, en qué equipo ven a Demi y a Lila en los próximos días va a llevarse a cabo este traspaso que se menciona, va a ser a tres bandas y ya veremos qué otro equipo está involucrado y sobre todo si realmente va a terminar en Miami o no. Pero bien, espero que les haya gustado el video, ya se encuidense y nos vemos en la próxima. Hasta luego.